Hola, hoy quiero hablar tantito sobre la sombra, porque, no sé, el concepto se está poniendo de moda, porque lo he hablado varias veces, ya sea en lives o en post, y la gente me comenta y me pregunta de qué se trata todo este cotorreo de la sombra y el trabajo de la sombra, entonces está bueno hablar un poquito al respecto. Tu sombra básicamente es el lado que no quieres que otra gente vea de ti. Y que a veces ni siquiera tú quieres ver de ti y entonces ocultas completamente aquí atrás, ¿no? Si yo fuera una persona, suponga que soy una persona, entonces este lado que yo les estoy mostrando a ustedes es mi lado de luz, y el lado que está aquí atrás es mi lado de sombra porque es el que no pueden ver. En cuanto a lo que realidad quiere decir es esa parte tuya que no aceptas, que no muestras, que no integras, que no quieres que el mundo se dé cuenta que también habita en ti. Pero el tema es que sí habita en ti, porque ahí está, y también eres esas cosas. Entonces, cuando se habla como de nuestro lado luminoso, de las cosas positivas o padres de quienes somos, se habla de, bueno, es que yo soy bondadosa y amorosa y buena amiga, y a la gente le encanta presumir las cosas buenas, sus atributos positivos. Pero en cambio, si tú le preguntas a alguien, bueno, ¿cuáles son tus partes oscuras, ocultas, las feas, tus defectos? A veces incluso tratan de decirte atributos como si fueran defectos. O sea, aquí está como el clásico de, ¿cuál es tu defecto más grande? Y alguien te dice, soy muy perfeccionista. Y en parte lo están diciendo porque es un defecto, pero en parte también lo están diciendo porque de alguna forma y socialmente es un atributo, porque quiere decir, implica que eres muy bien hecha. Entonces, ¿es la obscuridad real? No. La obscuridad real es lo que sabes que eres, pero que no te gustaría que ni tu pareja supiera. Tu pareja a veces sí lo sabe. Pero tipo que eres posesiva, o que eres envidiosa, o que puedes ser muy venenosa, que te pones bien loca y bien violenta en algunas situaciones, que tus inseguridades te rebasan y entonces se apoderan de ti y haces las cosas mal, que no aprendes, o que eres abusiva. Todas estas cosas que sí son como que, uy, espero que nadie sepa nunca. Me acuerdo alguna vez un ejercicio en un libro que decía, si un reportero estuviera escribiendo un artículo sobre ti, tu luz es todo lo que quieres que vaya en ese artículo. Todos tus logros y tus cosas padres. Y tu sombra sería lo que por nada del mundo quieres que se publique nunca y que no quieres que el reportero investigue jamás. ¿Para qué nos sirve saber cuál es nuestra sombra? Porque a partir de ello es que podemos crecer. No podemos nada más fingir ser seres de luz y estar siempre luminosos y estar siempre de buenas, porque no es la verdad, porque somos seres que estamos integrados por luz y por sombra y tenemos todas estas diferentes características y áreas de aprendizaje y de oportunidad. Entonces lo primero es ver qué hay dentro de nosotros. Y un buen ejercicio es justo ese. Si no quisieras que nadie se enterara de una parte de ti, ¿cuál es? Y luego, ¿por qué no quieres que se enteren? Y luego, ¿y si se enteraran qué? Y en base a eso, como que lo vas explorando, lo vas desmenuzando, puedes incluso platicarlo en terapia, puedes hablarlo con tu pareja y empezar como a quitarle un poquito de esa fuerza. Como que empezar a desarmar un poco al monstruo para empezar a aceptar esta otra parte de ti, porque al final también es parte de lo que eres. Entonces, si tienes muchísimas ganas y eres muy valiente, te invito a que pongas, ¿cuál es tu sombra? Ahí en los comentarios. Y si no, no pasa nada. No pasa nada.